¿Cómo les ha ido? Liberamos la mitad de Ensenada de Hamaca y hoy la mitad de aquí en Maracayo y seguiremos apoyando a la asociación de pescadores para que esta cena del Betancí sea sinónimo de desarrollo económico y un gran potencial de desarrollo turístico. Pues de todo lo que está haciendo el alcalde de Nuestro Daniel para nosotros acá, nuestra comunidad de Maracayo y la Ensenada de Hamaca es muy bueno porque así es, pues soltando estos alevinos genera mucho empleo, sobre todo nosotros los pescadores que necesitamos mucho porque ya no tenemos donde sembrar. Yo invito a los monterianos y cordobeses que no conocen la ciénaga del Betancí a que vengan a conocerla, a disfrutarla, es de verdad un privilegio y una bendición de Dios que en Montería tenemos esta ciénaga grande del Betancí, que como usted lo dice, aparte del desarrollo económico y productivo, tenemos que potencializarla hacia el desarrollo turístico. Alcaldía de Montería. Montería adelante.